Después de ver cientas y cientas de publicaciones de que la Xbox Series X está agotada, me surgió una duda existencial. ¿Qué pasará si voy a una casa de empeño a dejar mi consola de última generación? La consola más potente del mundo. ¿Será que respeten los precios de reventa? O por lo menos su precio real, ¿no? Y nos den semejante a la mitad, un poquito más de la mitad. La verdad es que me da bastante curiosidad. Si a ti también te da curiosidad, dale like y posiblemente lo siga haciendo. Y recuerda, yo soy Xpector aka el dios de esta basura. Y si te interesa el video, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Si te gusta el fútbol o los esports, nuestro patrocinador del día de hoy es lo tuyo. One4Bet es un sitio web en donde puedes ver y apostar en absolutamente todos los esports. Desde FIFA, Dota hasta Counter Strike. Y además, One4Bet tiene un casino de póker y muchos más juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero. Si es que los esports no son lo tuyo. Tiene un alto rango de ganancia y está disponible en casi toda Latinoamérica. Pero por si las dudas, revisa si está disponible en tu país. Y confirmo que en México sí lo está. Como parte del sponsor, obtendrás un código promocional en la descripción de este video. Y en el primer comentario de mi parte y del sponsor, eso es todo. Y si no tienes dinero, eso ya es tu culpa. Bueno, se nos acaba de ocurrir una idea súper improvisada. Porque en estos días la consola Series X se va a garantía. Le acabamos de tomar estas fotos. Miren, las pueden ver por aquí. Y vamos a ver cuánto nos dan por la consola en la casa de Empe. Aquí, el Huawei la trae en la mochila. Ahí está la pinche consola. Y se nos ocurrió una mamada, ¿no? Mira, enséñales la bolsa. Tenemos un control. Le vamos a decir algo así como de, pues, mire, pa. Ya le compré un jueguito ahí extra que se vaya con su control para jugar con mi carnalito. Pues no digas mamadas, ¿no? Con el juego de PlayStation 1. Y pues a ver qué onda. Lo que vamos a hacer primero es que pues vamos a tomar el rol de ser un güey que no sabe. Le vamos a enseñar el control de Xbox, el juego de Play. Y a ver cuánto nos da. O sea, según para nosotros va a ser la Xbox Series Z. La Xbox Series Z. O sea, no es la X y no sabemos qué consola es. Ya una vez ellos investiguen a ver cuánto dinero nos quieren dar. Miren, tenemos la idea de que este men vaya y pida, por ejemplo, unos 5 mil pesos. Yo, sabiendo que es una consola de última generación, caja, cables y eso. No sé cuánto es tu estimación de que van a ofrecer por esta consola. No sé, es que en los empeños se devaluan todo bien. ¿Cuánto? Yo creo que hasta 3 mil pesos son capaces de ofrecer. ¿3 mil pesos? Sí. No manches. Ok. Sí, correcto. Ya estamos aquí afuera de la casa de empeño. Vamos a ver qué onda este men lleva el micrófono. Miren, ven. Ahí lleva el celular. Ahí lleva. Y yo, pues, voy a estar grabando desde afuera. Bueno, eso ya va a ser independientemente de qué pase. Si me dejan entrar, voy a grabar desde ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, sí, todavía hay servicio, perdón. No me puedo ver. Ya, ok. ¿Qué vas a realizar? Ah, este, sí, es que traigo una consola. Quisiera ver cuánto me ofrecen por ella. ¿Qué consola es? Ok, este, sí. Me recomiendan que es la Xbox Series Z, algo así. Es de las nuevas que acaban de salir. Bueno, por lo que sea. Sí. A ver si quieres. Ah, ok. Sí, mira. ¿De este lado? Ok. Aquí, aquí. Ah, ok. Sí. Este, la puedes checar si quieres. Está funcionando. Mira, el tema va a ser lo que yo te voy a probar, ¿verdad? ¿Cómo? El tema va a ser lo que yo te voy a probar. ¿Cuánto necesitas? Pues, mira, según yo chequeé y me dijeron que al menos unos 5 mil pesos si vale, pero no sé. Mira, de hecho, bueno, no sé si te interesa o lo toman en cuenta, tengo la caja. Yo podría regresar, no sé si al rato o mañana. Ahorita la traigo así, pues, por cuestión de... Mira. Este... ¿Esa es la cajita? Pero que modelo es que esta es la nueva, ¿no? Sí, me dijeron que es la Series Z, algo así, es de las nuevas. Sí. ¿Es la X? No, pero es... ¿La One X o la Series X? ¿La Series X? ¿Es Series, no? Series, creo, pues. A ver, te enseñanme la caja. La caja. Ah, ok. Sí, mira. ¿Ah, ese sería aquí? Ah, sí, ese, ¿no? Sí, también la caja, pero por ejemplo. Ok. Sí, te digo, o sea, tengo todos los accesorios, yo no sé cuánto ofrezca. Pues, ahora sí que yo no sé de eso. Me dijeron que valía más o menos eso, la verdad no sé. Mira, yo a ti te podría gastar el menos de 3.500, máximo, 4 mil pesos. ¿4 mil pesos máximo? Ah, y bueno, no, por ejemplo, no tomen con... Tengo en cuenta accesorios adicionales, algo así. Es que bueno, yo pasé, porque pues como quería jugar con mi hermano y así, y ya, bueno, fui aquí y me ofrecieron, por ejemplo, estos juegos y este control me dijeron que... Pues ya para tener dos, porque la consola nada más solamente viene con uno. Tengo, habría que checarla, la verdad. Ajá. Habría que checarla, pero sí, este... Sí, porque me dijeron que este le quedaba, te digo, yo no sé, la verdad yo no sé, me dieron estos juegos y ahora sí que el chavo que acá me los vendió, me dijo que estos dos juegos le quedaban y el control y ya. O sea, pues este es inalámbrico, pero sin la consola, de hecho, no más viene con uno. Sí. Quiero pagar el dinero, ¿ya la quieres vender o nada más sería empeño, eh? Este, pues... ¿Cuánto? Pues es que no sé cuánto me daría por vender, o por empeño cuánto. El máximo, por ejemplo, yo te respetaría los cuatro mil pesos a la compra. A la compra. ¿Y en empeño, perdón? En empeño, tres quinientos. En empeño, tres quinientos. Ok. Mira, aquí yo lo que te puedo ofrecer es que le cheques, revises y ahora que veas qué casa de empeño te puedo ofrecer más. ¿Qué casa de empeño te puedo ofrecer más? Y ya lo que te intervises con nosotros, pues ya revises. Ah, ok. Ok. Sí, pues yo creo que le voy a chequear. Es que la verdad es lo que yo te ofreco, pero no te hiciste la primera con la chicheta. Ok. No, es la primera vez. Sí, es la primera vez. ¿Podría haber alguna que te quedas? Sí. Es que lo que pasa es que como... Si, pero que ya estoy en el que te ofrezco más, pues ya no me respondí. Ah, ok. Sí, porque como de hecho apenas voy saliendo de trabajar, pues ya... ¿Cuánto te costa? Ahora sí que me la regaló un tío que vive allá en Estados Unidos. Bueno, me la mandó, más que nada. Pero sí ya... No, no me gustó mucho lo que digamos, entonces... ¿No te gustó? Sí, no, me gustó mucho. Entonces, más que nada por eso como que andaba viendo qué onda. Sí, bueno, mira, porque si necesito este... Ahorita te ayudo. Si necesito checarla bien, nada más que ahorita pues ya estamos cerrando. Sí. Si quieres mañana vete temprano, te ayudo y la checamos. Ya tenemos la caja, claro. Y ya tendrás la carta. Como quiero más o menos abren mañana. A las 9 de la mañana estamos abiertos. Y bueno, yo creo que supongo que este es el horario en el que igual ya los otros empeños ya están cerrando, ¿verdad? Hay empeños que cierran más tarde. ¿Más tarde? Peñafásin cierra a las 7 y los empeños de acá de Soriana cierran 7 y media, 8 de la noche. ¿Pues los de Muita cierran a las 7 y los que están allá adelante? Ajá, bueno, estos de acá no porque es punto rojo. Es una roja, entonces cierran igual que nosotros a las 6. Y los de acá cierran 7 y 7 y media en Soriana. Ah, ok. Pues entonces yo los checo. Si no, yo creo que lo más fácil es que mañana regrese contigo. Ok, como pudieron observar, nos dijeron que el empeño y la mayoría de empeños de aquí ya están cerrando ahorita a las 6. Y bueno, a las 6, miren, son 5.54. Entonces ya si vamos a otro ya van a estar cerrados en lo que llegamos. Entonces nos lo vamos a continuar mañana en la mañana. Y lo que nos quisieron ofrecer aquí en el empeño por la consola con cables control con caja, o sea, todo para venta, fueron 4.000 pesos, menos de la mitad. Ah, ok, pero hay algo que... Y creo que estuvo muy cerca de atinarla, dijo que al préstamo se le empeño 3.500, güey. Si era venta, o sea, venta 4.000, güey. Son 500 pesos de diferencia, que no es nada. O sea, eso también, ni siquiera el cable de velocidad, de ultra velocidad te cuesta eso. Los 500 baros de diferencia, entonces. Bueno, pues vamos a continuarnos la mañana. Bueno, ya han pasado aproximadamente unos dos días desde que hicimos ese video que nos quisieron ofrecer la cantidad de 3.500 por empeñarlo y 4.000 pesos por la venta de las UBIS X. Ahorita aquí tenemos otros empeños. Vamos a ir a cada uno de ellos a ver qué tal ofrecen. Hoy es domingo, ya vimos unos que están cerrados. Pero pues a ver si ahorita encontramos unos abiertos. Si no, la neta, pues se va a posponer para mañana igual. Buenas tardes. ¿Qué tal es tu boleto? Este, quería cotizar más o menos cuánto me darían por mi consola. Ah, si tú te la puedes poner aquí. ¿Qué consola es? Sí, claro. Es de las nuevas. Me comentan que es la Xbox Series Z, algo así. Ah, a ver si tú te la puedes poner aquí. Sí. ¿Cuánto le costó a mí? De esta salió... ...en 14.000 pesos. Ah, si es de las nuevas, ¿no? Sí. Mira, aquí también están sus cables y todo. ¿Cómo están diferentes? ¿Cómo? ¿Cómo están diferentes? Ajá. Sí, es que te digo, me dijeron que es de las nuevas y pues ahora sí que... ¿Cómo yo no sé de eso? Sí, es que entiendo que es de las nuevas. De hecho, quería cotizar cuánto me darían. Entonces, se supone que agarra los nuevos. Sí, de hecho... Sí, de hecho, este... No sé si... Sí, de hecho, no sé si por los... No sé si por accesorios adicionales me pueden ofrecer algo más. Porque yo vivo aquí en Iztapalapa, entonces pasé a ver y me ofrecieron como accesorios. Por ejemplo, no sé este control y estos juegos me dijeron que le quedaban. Pero así que... Te digo, la verdad yo no sé, ¿no? Yo los compré, pero no sé qué onda. Ajá, y con este control adicional. Pues ese... Pues ese porque... Ese es inalámbrico, pero la consola nada más venía conmigo. ¿Quieres probar estos juegos? ¿Cómo? ¿Y le han metido estos juegos y los agarras? Este... No, es que apenas los compré. Y ahora sí que ese control lo compré porque como quería jugar con mi hermano... Entonces, por eso. De hecho, igual, o sea... Como me dijeron que es reciente... Pues no lo ando trayendo así en la calle con la caja, pero igual, este... Igual tengo la caja, no sé si eso le sube un poco el precio. Ese es un terabyte, me parece. ¿Un terabyte? ¿Qué es ese? ¿Para acá? ¿Para qué es lo que se utiliza? Mira, de hecho, esta es la caja. A ver, mira. Sí, digo, ¿no? ¿Cómo? No, le digo, a ver. Entonces, la verdad, no. Sí, entonces, por eso quería cotizar. O sea, no sé si la caja le sube un poquito de valor o algo, pero ahí la tengo. La serie, ¿qué dijo? ¿Perdón? ¿La serie de qué dijo? Ah, ya. No, es que, digo, como yo no sé de eso, a mí me habían dicho que la serie Z o algo así. Sí, no sabía qué onda. Disculpa, ¿cuánto? ¿Cinco mil? Es por empeño, ¿verdad? Sí. ¿Y no tienen por venta, por ejemplo? No. Empeño. Ok, sí. Si yo, por ejemplo, estoy en la empeñada, ¿cuánto tiempo tengo para liquid? Un rato se genera por un mes. Vale, ¿ya sería, por ejemplo, con todo y todo y tendría que traer la caja? Este, no, ya está opcional. Nomás necesitaremos un control y los cables. Los cables. Ok. Ok, pues déjame checar acá adelante y si no yo regreso, ¿no? Sí. ¿Qué tal se ven las gráficas? No, sí cambian mucho a la generación pasada. Sí, sí cambian buen. Sí, me imagino. Bueno, güey, ¿cuándo te ofrecieron? Dice que cinco mil pesos por empeño, pero dice que solamente es empeño, dice que no hay venta como tal, y bueno, creo que ya, este, pues sí, sí varía un poquito, ¿no? O con la última vez que fuimos. Pues, mil quinientos pesos más en la casa de empeño, pero están de acuerdo todos que, pues, la verdad no se acerca al precio. Es la tercera parte de lo que cuesta, básicamente, entonces, no nos sirve. Vamos a seguir buscando. Aquí hay una enfrentito, ahí hay otra. Vamos a buscar en esa. Como pueden observar, en esta casa de empeño, entré atrás del Huawei, por suerte, sí pude entrar sigilosamente a esta casa de empeño. Esta casa de empeño es como la más, se podría decir que la mejor que hay por acá, ya que sí tienen buenos precios, está bien apartado y todo el asunto, ¿no? Aquí en esa casa de empeño, cuando llegamos, se quedaron muy, pero que muy exaltados al ver esa consola, ya que está recién salida, y estaba que no se la creía el chico. Miren cómo le dice a su jefa, tuvo que llamarla a su jefa para saber qué hacían en estos casos. Y, pues, al final, trataron de comprarla por fuera, así como de un dinerito por fuera, unos siete mil pesos, y te lo damos de una vez. Y, pues, así fue. Sí, de hecho, ya les mostré la foto, la puedo traer también. Sí, ya les mostré la foto. Igual no sé cuánto. ¿Cuánto necesitas, en total? Pues... No más que te pasas. Sí, es que no es tanto por dinero, sino porque ya no me gustaron mucho, que digamos. ¿No? Ajá, sí, no. ¿Cómo no pudiste aplicar a la piel? ¿Cómo? ¿No pudiste aplicar a la piel? ¿Cuánto te subió de ahí? ¿Garantía? ¿No te la devuelves? No, es que solamente es por el fallo de fábrica o que hubiera salido mal, pero, pues, no, nada de eso. Entonces, este... Sí, no. Pero, de hecho, tiene la garantía de un año con Microsoft. ¿Y no te conviene más venderla en otro lado? Pues, tan nuevecita. ¿Tiene...? Sí, de hecho, no tiene ni un mes que salió. No, pues, por eso te dijo. ¿No te conviene más venderla en otros pasadores de oferta? Yo creo que voy a empezar a ver en Facebook, si no, este, a ver más o menos... ¿En cualquier caso de empeño del préstamo es calendario? Sí, de hecho, aquí al lado me ofrecían 6, 500, pero me decían que era pura venta. Ajá. Entonces, yo soy así como de que me arrepiento y ya... ¿Cuál? ¿Sofimos los idiomas? No sé, por eso. Digo, ¿el empeño te conviene para... ¿Para... ¿Para comprarse en el teléfono? Ah, ok. ¿Para realmente si tienes que comprarse en el teléfono? ¿Si tienes que comprarse en el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Sí, creo que valga la pena. A lo mejor buscar. Yo creo que sí, por fuera. ¿Por fuera? Están un montón de pagos y ya no están los días. Ah, ok. Ah, sí, yo creo que lo voy a checar. De hecho, he estado viendo, creo que estuvieron revendiendo. O sea, compraron para revender y se estaba vendiendo en 20 incluso. La verdad, no supe tanto eso. Yo sí lo alcancé. ¿Para que haya aprovechado? Sí, yo sí lo alcancé a comprar en preventa todavía. A tal punto llegamos que incluso tuvieron que calar la consola. Estuvieron haciendo varias preguntas de que si traíamos la caja. De cuánto es lo que pedíamos. Ya que en la casa de empeño anterior habíamos dicho que 7 mil pesos. Entonces les habíamos dado un aproximado, ¿no? De qué es lo que ocupábamos. Y creo que la casa de empeño no puede darnos semejante cantidad. No lo sé. O sea, yo creo que incluso se queda corto. Pero creo que no pueden darnos esa cantidad por una consola. Así que la dueña le tomó fotos. No sé si le estaba diciendo a su hijo o a alguien. Que mira, me trajeron a esta madre. A ver si la quieres. Ahorita la pago. Y siento yo que más que nada para eso le estaban tome y tome y tome muchas fotos. Pero bueno, este fue el caso de esta casa de empeño. La verdad es que pues no me puedo ir con un mal sabor de boca. Ya al saber que no pueden ofrecer grandes precios por una consola. La verdad, pues no me voy decepcionado ni nada. Pero pues quizás esperaba un poco más de dinero. Bueno, ya acabamos de salir de la casa de empeño. Ahí está que era la Suricex. En esta última fue donde más nos ofrecieron. Y lo que me impacta a mí es que estaban ofreciendo 7 mil pesos de venta. Y también de empeño. O sea, no cambiaba. Si tú la querías empeñar o la querías vender, deba lo mismo. Pero bueno, aguanta. Yo quiero decir algo. No quiero decir que los demás eran tranzas. Pero me di cuenta de algo muy importante. Y es que me ofrecieron más cuando a mí me preguntaron. ¿Cuánto estás buscando? Yo les dije que al menos 7 mil o un poco más si se pudiera. Y solamente me ofrecen eso cuando yo les dije que tenía el perfecto conocimiento de qué consola era. Y todo eso. En los otros dos empeños. Yo llegué diciendo que era una persona sin conocimiento. Que no sabía qué consola era. Incluso la nombré serie Z. Y me quisieron ofrecer muy poco. Entonces, yo creo que... ¿Entonces? Yo creo que aquí sí ya juega mucho igual el... El que se quisieron pasar de lanza. Porque supuestamente era una persona que no sabía de esto. Pero, pues bueno, ya queda criterio de ustedes el por qué creen que en otras casas me estaban ofreciendo menos cuando me hice pasar por una persona que no sabía nada de esto. Yo siento que a lo mejor ese ha de ser su límite. Unos 7 o 8 mil baros. Y bueno, te digo, aquí me impactó que sí se comportaron más chido. Porque yo alcancé a escuchar que este chico dijo que todavía no estaba en su base de datos. Y por eso se pusieron a investigar. Empezaron a checar costos en cuánto andaba de salida. Creo que esta señora que salió el último era como que la jefa de todas ellas. Pero todavía ya estaba supervisada por alguien más. Porque ella le tomó varias fotos a la consola y las mandó. Para... Vaya, para preguntar cuánto podrían ofrecer o todo eso. Y ya después fue cuando me dio la información. La segunda casa jugó más por la honestidad, ¿no? De que... ¿La última? Sí. Entonces, bueno, ya vimos que no vale mucho la pena empeñar tu Series X ahora. Y creo que nunca lo va a valer. Pero bueno, mens. Eso fue todo por el video del día de hoy. Si quieren más videos así, quieren que nos lancemos con la S. Y con la Play 4 cuando la tengamos. Pues denle like. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfeme es mi existencia hipócrita. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las huidas y lo llenaron de clavos.